¡Adiós! 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 ¡Soy tu patina y tu miña cara! ¡Quiero más ser desde tu calma! ¡La de ella me servo! ¡Tus pensamientos son lo que llevo por dentro! ¡Deja luchar en tu silencio! ¡Deja me ver en tu recuerdo! ¡Para saber que si eres tú! ¡La niña que llevo en mi sueco! ¡Que duele a allanlo a su pelo! ¡La que ya va tierra en sus dedos! No hay que dejarlo en su cuerpo La que goza pa' que en su sueño Perfuma la paura, no me da la hora de su cuerpo Y te da la hora de confiar a su, lo cariente de su corazón ¡Heniendo la enfermedad! 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 La venta de tu mirada, el muerto lleno de la iglesia. Cuando contigo me encuentro, se me enreda el pensamiento. Cuando contigo me encuentro, se me toca la intimidación. Y esto yo nunca me esperaba, hace tiempo, nunca me pasaba, y va a mi canción. Déjame estar en tu mirada. No oigo nada, no se entiende aquí, hermano. Déjame estar en tu mirada. No, créanme, no se oye nada ya. Déjame estar en tu mirada. Pero lo de arriba no se oye esta fuerza. No, créanme estar en tu mirada. No, créanme estar en tu mirada. Déjame 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 estar en tu mirada. No, créanme estar en tu mirada. No, créanme estar en tu mirada. No, créanme estar en tu mirada. ¡Gracias! ¡Gracias!